Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es, vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños. Porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados, Aries. Recién empezamos agosto. Vamos a saber quién enciende esta mecha del amor y de la pasión. Tú eres este basto. Sepamos entonces si recibes tres bendiciones. Si hay alguien detrás de la cara de la luna, amigos, un juicio final, un loco, un trabajo muy duro, una mujer tatuada, sepamos qué quiere tu persona o quién puede llegar. Con mi baraja de mensajes sabremos qué quiere confesarte con palabras exactas. Y es muy adivinatoria, amigos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo conseguiréis materializar esta relación y vuestros sueños. Aries, quiero que recordéis que todas las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Vamos a sacar estas iniciales, amigos. ¿En quién piensas? Di su nombre en voz alta si puedes. Aries. ¿Qué nos quieren decir? ¿Quién es esta persona para ti? Aries. Y estas iniciales, esta semana, para vosotros van a ser estas, amigos. Esperanza. Fe. La D. Dedos entre los tuyos. Yo te extraño. Tenemos una N, una C, una casa o un contrato y también una U. Aries, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o iniciales de esta persona especial. Dios. Dios te cuida, amigos, también. La T y la C. O hay un cuento entre vosotros, un cuento mágico. Vamos a sacar este número que nos dará San Rafael, San Miguel, Aries. Guías. Dadnos iluminación para Aries. Y este número, esta semana, va a ser, amigos, los enamorados. San Rafael, tiene muy presente el amor, es lo que quiere para nosotros. Y cada vez que sale, amigos, es aún más potente. Aries, alguien te quiere como su gran amor. Ya no hay más, amigos, que podamos decir. Cuando estamos encendidos con esta mecha de la pasión, nuestro corazón, nuestra alma, los enamorados. Amigos, Géminis, San Rafael, tengo a alguien para ti. Y tú los sientes, Aries. En tu corazón, los amantes, amigos. Géminis. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes. Tanto cariño, amigos. Activa la campanita, suscribíos, poned un like. Y recordad que todos los que estéis aquí, unidos al canal, como miembros Nivel Magia, vamos a hacer un ritual de amor afrodisiaco. Estoy preparándolo. He de tener aquí ciertos elementos para transferiros a esa energía. Y ahora sí, vamos a empezar. Aries, yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material, Aries. Concéntrate en tus sueños. Aries, ¿qué le depara Aries en esta semana de agosto y próximos tres meses, la emperatriz? Tú eres mi emperatriz y además los enamorados, Aries. ¿Qué le depara Aries en esta semana? De agosto, el 4-4, las flores brillan contigo, Aries. De vosotros, amigos, colocaría flores desde vuestro jardín a la casa. O algunos tendréis que comprarlas. La emperatriz, estás en mis prados. Cuán, cuánta belleza. El 4-4 trae para ti estabilidad, abundancia y además una casa. Algo que has buscado, una relación, alguien se ha fijado perdidamente en ti, Aries. Libra Tauro, número 3, con una emperatriz y un número maestro, como es el 4. Las flores brillan desde dentro, desde tu mente, Aries, reflejando ese poderío y el amor que tú tienes hacia el exterior, creando además todas las cosas bellas de este mundo, Aries. Hay muchas posibilidades de encontrar un trabajo y también de tener bastante más dinero. Vamos a colocar Libra y Tauro en la carta de la emperatriz. ¿Qué más? ¿Qué le depara Aries? En esta semana, noticias, avances, Sagitario. ¿Qué le depara Aries? La templanza, amigo San Miguel, también está aquí. Están todos. En la base de la baraja, una declaración de amor para una bailarina, Aries. En el 8 de bastos, sumégete en tu intuición. Sagitario está aquí con la templanza, número 14. Sagitario, en estas dos cartas, San Miguel te trae un mensaje y es a través de la mente. Escúchate, Aries. Hay un profundo sueño que alguien tiene contigo, el caballero de copas. Esta persona quiere una relación sincera contigo. Acuario y Pisces, quiero regalarte rosas, mensajes, llamadas que pueda cautivarte y enamorarte. ¿Quién es esa persona que está en internet o en tu vida? Que tú sabes, Aries, que cuando pasas por su lado, se te queda mirando. El caballero de copas, algo va a suceder, Aries. Vamos a poner Sagitario. En este caballero, las rosas y las flores. Estad atentos. Son flores hermosas, colócalas que tú quieras en casa. Vamos a poner Acuario y Pisces. Vengo a por mi bailarina, el carro cáncer, número 7. Estamos hablando de sincronicidades, de pasos elegantes, de vestidos con modales. Una bailarina que se mira al espejo y eres tú, Aries, el doce copas, Venus y cáncer. Y aquí estás presente, comiendo y alimentándote, solo del universo. O será también de toda la tierra, igual que la emperatriz. Aquello que estás buscando, planeando, deseando, vas a llevarlo adelante. Con el carro y el doce copas. Hay una pareja, algunos sí la tenéis. O estáis casados, comprometidos. Otros ya la habéis encontrado. Esta persona, amigos, está en tu corazón y no hay forma de salir de él. Hasta en tus sueños, Aries. Vamos a dejar aquí el dos de copas. Cáncer. Es como un once-once, almas, llamas. Ponte algo dorado, amigos. Si puede ser nuevo, mucho mejor. Va a traeros mucha suerte, además, con los girasoles, que ya aparecen ahí, en tu 4-4-4. Cáncer también en el carro. ¿Qué más nos quiere confesar? Aries. San Rafael, San Miguel. Metatrón. ¿Qué es lo que siente? El divino masculino, Aries. El emperador. Eres tú. Aries. ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más puedes sentir, amigos, indivisible? Lucha. En la base de la baraja. ¿Quieres bailar conmigo? Además, estoy llegando. Con el ocho de bastos, Sagitario. Un mensaje, amigos. Alguien puede felicitarte. No tiene por qué ser de un cumpleaños, amigos. ¿Has hecho algo excepcional en tu trabajo? ¿Has ganado unas oposiciones, Aries? ¿Has conseguido algo fabuloso? Hay una persona que quiere decírtelo. Lucha. Caballero de espadas, Sagitario. Tenemos a Géminis y Tauro. No estoy dispuesta a perderte. Voy a estar contigo en menos de lo que piensas. Indivisible. Hay días en que me pesa el cuerpo. Es como si pudieses sentir tu dolor físicamente. ¿Te ha pasado? Divino masculino. Una emperatriz y un emperador. Aries tú. Si piensas que me he olvidado de ti, estás equivocada o equivocado. Soy tu divino masculino observándote desde la distancia, intentando despertar de esta tercera dimensión. Cercanía. Me encantaría bailar contigo como aquella vez que salimos de fiesta. Ahora lo haría en mi salón, acariciándote el cabello. Qué fácil es, Aries, si tú imaginas que esta mecha se prende como velas en tu salón, bailando con esta persona que amas. Una escena. Las escenas se repiten en el mundo real. Los sueños también lo son. Como otras dimensiones, Dios también lo es. Aries, ¿qué más nos dirá el tarot para ti en esta semana? Guías. San Rafael, San Miguel. Metatrón, ¿qué es lo que siente? Aries, segunda vez que sale el emperador, eres tú. Algunos habéis cautivado a esta persona con vuestros hechizos mágicos. No olvidéis que sois la reina de bastos, la hechicera. Y este emperador tiene cierto embrujo también. Aries, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? San Rafael, San Miguel. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos, guías? ¿Qué siente esta persona por vosotros? San Rafael, San Miguel. ¿Qué es lo que siente? Amigos, tenemos aquí un contrato divino para vosotros. Un emperador, número cuatro, eres tú. La justicia. ¿Por qué no vienes a mí también? Estoy llamando, acaparando tu atención. Mira mis ojos de carnero. La justicia. Zeus lo ha venerado, amigos. Libra, número once. Una justicia divina que yo veo entrelazándose con unas espadas. Acuario, Libra y Géminis. Os pertenecéis, Aries. O para ti, también, hay un contrato. Algunos de trabajo. ¿Qué más? Voy a recuperarte. Si es que acaso esta persona no está contigo. O voy a hacer que esto sea una historia que se viva al aire libre. Igual que en los prados. Oficializarlo. Aries. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos el dos de copas, amigos? Sale para vosotros. Sangre de mi sangre. Quiero que seas mi esposa o mi esposo. Hay muchas cartas de contratos aquí. Aries. ¿Qué es lo que siente? ¿Por quién preguntas? San Rafael, San Miguel. Metatron, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? Guías. ¿Qué más puedes sentir, amigos? Siento si te he hecho llorar. Si es así, Aries, habrá justicia divina entre estas cartas. Mira bien qué es lo que quiere tu persona. Es que, ¿es que acaso he puesto dolor en tu cara y en tus ojos? ¿Cuántas lágrimas han caído para llenar estas copas? ¿Qué deseabas tú casarte con alguien? Y tú ves este amor como alguien espléndido. Pero también podemos llorar, Aries. O tú has perdido. No todos estáis casados. Algunos separados, divorciados. La reina de espadas. Libra. Sobre mí pesan estas coronas de espinas. Y todavía me duelen. Pero voy a decirte también, Aries, que puedes liberarte de ellas. No siempre vamos a acarrear con el peso de nuestro dolor. Es posible sanar. Vamos a saber qué más, Aries. Guías. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? Amigos, tenemos un caballero de bastos. Una alta sacerdotisa. Si esta persona, amigos, todavía no se ha declarado, quiero que sepas que te lleva en su pecho. Y mira qué músculos tengo. Me ejercito yo también. O en plena naturaleza. Alguien que puede considerarse un gran trabajador. Quiero estar contigo íntimamente. Es sagitario y escorpio. Y me llenas de fuego y de pasión, Aries. La alta sacerdotisa. La luna y cáncer, los secretos que yo tengo, voy a contártelos íntimamente, pegados a tu cuerpo. Son flores o rosas que yo devoro en mi pecho por ti. Amigos, alguien también está muy preocupado o preocupada por cómo te sientes tú. Quisiera hacerte feliz, esta persona. Quisiera entenderte. Aries, ¿qué es lo que siente guías? ¿Qué más necesita decirnos? Nueve de copas, una carta espléndida. Aries. San Rafael, San Miguel, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? Tenemos una mujer barbuda. Y un nueve de copas, acéptate como eres, Aries. A veces hasta buscamos defectos que no tenemos. Mírate bien, obsérvate en tu nueve de copas. ¿Cómo te sientes? Bien, vas a hacer meditaciones, Aries, en la naturaleza. Se gana mucha más energía. O en tu casa, donde puedas. Mira las copas que hay para ti. Alguien quiere hacerte feliz, Aries, y secar estas lágrimas que has tenido. Algunos por bastante tiempo. Pudo ser por una decepción, un divorcio, una separación. Una viudedad. Aries, ¿qué es lo que siente guías? Amigos, tenemos aquí una pareja. Bellísima, amigos, para ti. Vamos a sacar tres cartas más. Aries, ¿qué es lo que siente esta persona? El carro, voy a por ti. Aries, ¿qué quiere decirnos? San Rafael, San Miguel, ¿qué es lo que siente esta persona y necesita decirnos? Sécate las lágrimas, amor. Sécate las lágrimas, justo ahora te lo he dicho. Hay alguien que también ha llorado por ti, Aries. ¿Os habéis sentido como un amor en espejo? El cinco de copas es escorpio. Aquí casi no se notan tus lágrimas, Aries, porque cuando estáis en el mar siendo una sirena, ¿quién puede verlas? No se distinguen apenas entre las gotas o los cientos de litros de agua que hay. Aún así, las sirenas también pueden sufrir y llorar. Tú estás aquí como una reina de copas, la vidente del tarot. Quiero secarte estas lágrimas. Tus coloretes aún, tus corazones, los llevas por alguien. En el amor muy sentimental, Aries, ¿qué más? Con un carro de fondo. Guías, una última carta. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué más? El sol, amigos. Aries, magnífico. ¿Qué podría sentir tu persona? En la base de la baraja tenemos un caballero de copas. Con una carta de la estrella. San Rafael los ha bendecido, amigos. Salid a la luz del día, a los campos, a las playas. Y que nos dé el sol a todos. Número 19. El sol, Leo. Acaricio tus mejillas. Te amo. ¿Lleves dolor o no? También te he dicho que del dolor podemos liberarnos y ser unas nuevas personas. El sol te acompaña con un emperador, con una persona que en realidad sí te ama. Acuario y Piscis ya ha salido antes. Este caballero trae un regalo para ti. En el dos de copas, sangre de mi sangre, que nos unimos hasta formar un linaje. Aquí hay un contrato, Aries. Esta persona lo quiere contigo. Casarse entre hilos rojos y pulseras que tú llevarás también. Parece que se han abierto las cortinas y vemos un espejo que es la misma carta, amigos, que la que estáis viendo. Anillos en vuestros dedos. Aries, eres una estrella. No te faltan pretendientes, Aries, y tú lo sabes, que suelen mirarte mucho. ¿Te identificas con Acuario? Manifestación para vosotros. Tenemos un número 17 y un 7, el carro cáncer. Ya había salido tan bien. Sigue adelante con tus planes. Hay objetivos y se cumplirán, Aries. Tienes una figura espectacular, amigos. Te miran mucho. Y una pareja con un contrato divino y un dos de copas. El rey y la reina de copas. Cree en tus sueños como hace ella. Si tenéis ganas de llorar alguna vez, amigos, somos humanos. O como esta sirena también. El rey de copas, Scorpio. Tengo tanto amor para darte, mi reina. Esta vez todos tenemos tantos roles. No siempre vamos a poder ser una reina concreta. A veces te sentirás, Aries, como la reina de bastos. Yo también. Otras veces como la de copas con tus hijos, tu familia, tu gran amor. Y otras. Tendréis un pesar o más. Aries, recuerda bien lo que te digo hoy y siempre. Vais a quitaros esta corona de espinas. Nadie se merece estar con ella toda la vida. Aries. Me ha gustado muchísimo. Estos pendientes, estas cruces. Podrían ser unos pendientes dorados que tú te pusieses ahora. Nuevos para ti. Y brillases con el sol trayéndote. Suerte. Amigos, tenéis una pareja aquí. Rey y reina de copas, una estrella, el dos de copas. Aries. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. ¿Quién es esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Siempre vienen tiempos mejores, amigos. Mirad, servíos un té o algo que os guste. También a los demás. Alguien busca que llenes todas estas copas. ¿Quién puede ser? Solo un rey así de grande, amigos. Mira las que tiene también para ti y se quiere servir de esta tetera. Bellísima, Aries. Que así sea para vosotros. Bendiciones y feliz semana. Gracias.